Si me estás en sus manos, se parte de ella Se parte de él, se parte de él La decisión es tuya Él no hay No hay que seguir riendo, para siempre que más tardes Para que quiero los mares y mi barrio sentirá Hoy mediante la música selecta Y las letras del corazón, alabamos al criador Viva, viva, viva el Señor 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 Los originarios de Atenango de Doria Llevando la música de Dios a través de la música cristiana Río Eloy Río Eloy Yo te he dicho que si creyés Verá la gloria de Dios Verá la gloria de Dios Verá la gloria de Dios Maravilloso se alegrará Y cantará el nombre de mis hijos En el violín Apolonio García Sevilla Apolonio García Sevilla No se grito, no le gloria de su hijo No se grito, no le gloria de su hijo No se grito, no le gloria de su hijo Precioso, hijo de Dios En el bajo y segundo En el bajo y segundo Y al nombre de Cristo Goza en esta bonita noche hermano Felicidad, pero que felicidad Cantando a todos en coro a nuestro padre Celestial En la jarada y primera voz En la jarada y primera voz Juan Mitael García Bendiciones a cada uno de todos Estorias y siempre bien A su nombre de Rolo Que no se perdido está dispuesto a escucharte Solo te pide que le abraza tu corazón Y aún y ahora Porque Dios nos puso aquí Queda con ustedes El trío Eloy ¡Suscríbete al canal! 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 También puedes tú clarificarle Y el abatizó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!